Los principales gremios empresariales de Colombia plantearon al nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Iván Duque trabajar juntos para aumentar la productividad y competitividad, así como mantener las elevadas tasas de inversión. El Consejo, integrado por los 21 gremios de la producción de Colombia, le presentó al presidente electo un documento titulado Reactivación Económica 2018-2022. El documento contiene las líneas de acción transversales que el sector privado considera indispensables para la reactivación económica, la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento institucional. Ver que en el documento de reactivación que ha planteado el Consejo Gremial hay una gran coincidencia con la agenda que nosotros le hemos planteado a Colombia, lo cual es el camino para consolidar lo que hemos llamado el Pacto por Colombia. Al recibir el documento de los empresarios, Duque calificó de positivo el hecho de compartir nuevamente los ejes centrales de su propuesta de gobierno para lograr la reactivación económica y darle a Colombia un camino genuino y veraz de justicia social. Hemos venido avanzando con los equipos de Empalme, los equipos de Empalme han ido recabando toda la información sectorial y la próxima semana le presentaremos al país un informe sobre el estado de las cosas que estamos recibiendo y también la próxima semana procederemos a hacer anuncios con respecto a nuestro gabinete. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.